Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Voy fresquito, no? Que hemos pasado mucha calor estos días, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a continuar Bueno, a mí me gustaría decir antes de seguir que este disco lo he grabado con Toni Carmona que no sé por dónde estará Ah, ahí está Pues que lo he grabado con Toni y quiero agradecerle todo lo que me ha ayudado y bueno, voy a continuar ahora por un tema que he empezado a cantarlo hace poquito pero que también lo hizo la gran Rocío Durcal Se llama mi amigo y bueno, yo se lo quiero dedicar a todos mis amigos malagueños que están todos juntos ahí sentados, ¿verdad? A Luisa, que está aquí A Marinieve, que también está por ahí y a todos ellos y para ustedes, mi amigo ¿Por qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estaba, amor, de madrugada? ¿Cuándo busqué tu palidez cobarde en la nieve sin sol de la almohada? ¿Quién es la línea de los labios fríos? Entré a ti Algún beso de pecado un beso que allí no sé quién te daría pero que no se gore de lo andado El tercio pelo negro de moreno El perfil de tus ojos de buen trigo Y azul de pelo A un mapa de condena Al látigo de mi piel Y de mi castigo ¿Y por qué me cansaste de amar? Si sabes, ay amor Tu bien lo sabes Pero Y amigo Y amigo Y amigo Gracias por ver el video. Tienes la línea de los labios claros y amor, algún beso de pecado, beso callido, no sé quién te daría, pero estoy segura de lo andado. De tercio pelo negro desmorena, el perfil de tus ojos de buen trigo. Y afultete a un mamá de condena, al látigo de miel de mi castigo. ¿Y por qué me causaste esta mano? Si sabe, ay, amor, tu piel lo sabe. ¿Querés? Mi amigo, mi amigo, tu mi amiga. Muchísimas gracias.